listo por arte de magia entonces ya que quedaron ensanduchados los tres que yo tenía dos de cartón corrugado una de cartón paja y una de cartulina negra o sea lo importante es que quede fuerte cierto y que en la parte interna del tambor en la parte interna de adentro quede esta cartulina negra puede ser esta puede ser otra esto es cartulina plana yo lo hice así aquí abajo es como que quede más fácil como un poquitico más estético pues y para que me dé más fácil hacer el huequito en toda la mitad hay que hacer el huequito en toda la mitad ustedes con la regla mide exactamente el centro para que quede girando pues que no quede chueco listo entonces lo que voy a hacer ahora es unir este miren como se va viendo si quieren lo pongo para ese lado para que vean cómo sería y lo voy a pegar bien pegadito con la silicona que me quede aquí yo trae dos ganchitos miren es muy útil estos ganchitos para que ustedes vayan mirando cómo va quedando listo y aquí lo mismo entonces yo me dio lo junto un poquito sólo para que vayan viendo si les funciona ok que ese recursivo muchachos recursivos listo y les debe quedar algo así cuando ya lo tengamos pegado que lo que voy a hacer a continuación debe quedar algo así listo entonces nos vemos en una tercera parte